El Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB, es un espacio virtual que nos permite conectar y trabajar de manera colaborativa con las instituciones de educación superior. Esta iniciativa del Ministerio de Educación es producto de un trabajo en equipo que se ha tejido en conjunto con las instituciones de educación superior desde el año 2019 y que gira alrededor de dos ejes temáticos centrales, la innovación educativa y la transformación digital. COLAB ofrece los siguientes servicios. Inspiratorio. Encuentros con expertos nacionales e internacionales para activar la innovación y generar conversaciones en temas decisivos para el sector. Buenas prácticas. Recopilación de experiencias e iniciativas relacionadas con los ejes temáticos del laboratorio. Banco de recursos. Herramientas pedagógicas y materiales de referencia compartidos por diversas instituciones de educación superior en múltiples formatos. Innovatorio. Rutas de acompañamiento técnico a las IES para impulsar y acelerar las transformaciones de la educación superior. El Innovatorio o Plan Padrino busca promover acciones de trabajo colaborativo que sirvan de apoyo a las instituciones en temas clave relacionados con sus desarrollos en innovación educativa y transformación digital. ¿Cómo funciona? Un grupo de instituciones de educación superior pone a disposición de otras su experiencia, conocimiento y recursos para que éstas fortalezcan aspectos que han priorizado en los que tienen oportunidad de mejora. Es un gremio trabajando de manera conjunta por un propósito común. Se logró una sinergia significativa entre los equipos pedagógicos y TIC de las dos instituciones al implementar el diplomado en competencias TIC que se integró al Plan de Formación Docente de Unicatólica. Recibimos como parte de ese Plan Padrino el acompañamiento de la Universidad de Manizales, logrando fortalecer lazos de cooperación, solidaridad. E hicimos a la medida de las instituciones una serie de encuentros que incluía webinars, que incluyó talleres y que incluyó una preparación de un material y unos contenidos específicos para ello y un acompañamiento. Es así que Colab propicia escenarios que conectan a las instituciones con referentes nacionales e internacionales, hace visible las prácticas institucionales que transforman la educación y promueve vínculos que posibilitan el fortalecimiento de las instituciones en un entorno de cooperación y diálogo permanente. ¡Gracias!